La historia económica Y especialmente quizás de la agricultura Que es uno de los ámbitos que más me interesan Pero voy a intentar dar una panorámica global De todas estas transformaciones económicas Las continuidades que tuvieron lugar en Egipto en esta época Centrándome en el papel de los templos Para ello retomaré algunas de las cuestiones que ya abordé el año pasado Sobre todo para situar aproximadamente el problema Intentar explicar cuáles son esos cambios A partir de la realidad que existía en la segunda mitad Del segundo milenio antes de Cristo Veremos cómo hay una especie de hilo conductor fundamental Que van a ser los grandes templos Sobre todo como los grandes polos articuladores En definitiva de la vida económica Política también y social de Egipto en estos años Por supuesto, como lo sabemos todos más o menos Los templos poseían una gran cantidad de tierras En esta época También tenían intereses en actividades muy variadas Como podía ser la minería El comercio exterior Y demás Todo ello hace por tanto que sean lugares Donde esa acumulación de riqueza Favorece la transformación, la conversión De polos de poder importantes No es por tanto de extrañar Que en periodos de crisis política Y hasta cierto punto social Como ocurre en el tercer periodo intermedio Los templos van a proporcionar sobre todo seguridad Tanto seguridad económica Como redes de protección Redes de patronazgo Que van a ser útiles para una parte de la población Van a proporcionar vínculos también Con las capas superiores de la sociedad Y van a ser sobre todo garantes De una cierta estabilidad institucional Hay que tener en cuenta que en esta época No existe nada parecido a las compilaciones de derecho Que nosotros disfrutamos o padecemos Según el punto de vista En nuestras sociedades occidentales Y por tanto los templos Con la garantía que proporcionan las divinidades Y todo el aparato, digamos, de sacerdotes Proporciona esa especie de seguridad Que ahora un poder político Que se difumina Como era el poder de los faraones Ya no puede proporcionar Para ello, si nos basamos un poquito En los precedentes de época Del reino nuevo Me gustaría situar un poco el papel De los templos en esta época A partir de un ejemplo O mejor dicho A partir de dos ejemplos Uno va a ser una tumba privada La tumba de un personaje Enterrado en el fu Llamado Shata y Mao Y otro va a ser un texto Que todavía merece un estudio En profundidad Sería el decreto de Medano Si nos situamos aproximadamente Unos 500 años antes De la época que vamos a considerar Durante estas jornadas Vemos que con la llegada del reino nuevo Se produce un fenómeno Particular en la historia de Egipto Y es que los templos Se convierten realmente En las grandes instituciones De poder Las instituciones más poderosas Que jalota el valle del Nilo Esto quizás es Un fenómeno Que todavía no está Muy bien comprendido Es decir ¿Por qué por ejemplo Los faraones Renuncian en cierto modo A desarrollar Centros económicos En las provincias Y van a transferir En gran medida La gestión de las tierras Y la gestión económica A los templos Quizás tiene que ver No lo sé Es una hipótesis Simplemente Con las circunstancias Que llevaron a la creación Del reino nuevo en Egipto Hay que considerar Que estamos en una época Donde hay tres grandes poderes En el Nilo Por un lado Los Nubios El reino de Kerma En el sur Un pequeño reino tebano Centrado en la zona Más o menos Medio-medinal Del Alto Egipto Y el reino O el estado Como queramos llamar De los Ixos En el norte Teba se encuentra Por tanto En cierto modo Marginada Sabemos que existían Contactos directos Entre Nubia Y el Mediterráneo Algo que va a continuar A lo largo De todo el primer milenio Y que va a marcar La geopolítica Del país Existe tráfico Por el Mar Rojo Existe tráfico Por los Oasis Es como si en cierto modo Tebas quedara Un poco cortocircuitada Y reducida Al papel De un pequeño actor Provincial Por tanto Cuando los reyes De Tebas Inicien la reconquista Del país Que culminará Con la unificación Y la llegada Del reino nuevo Es curioso Comprobar Como se van a apoyar No solamente Familias poderosas De los alrededores Sobre todo De Fu De Delta Sino como los templos Van a ser El instrumento Que les permite Incorporar A estas élites locales Y convertir Al mismo tiempo Esos templos Como en centros De gestión económica Y de proyección Política En la tumba De Sataimao En el Fu Que bueno La distribución Fue descubierta Hace unos 10 años Aproximadamente Por Vivian Davis Nos encontramos Con una pequeña biografía Donde el personaje Nos indica Como Ahora Ah, no sé De acuerdo Bueno Al final Creo que Pilar Cuando hablaba De mi voz a Ron Vasco Creo que Exagero un poquito Mis capacidades orales Bien En todo caso Bueno Volviendo a la tumba De Sataimao Lo que nos encontramos Es la definición De un personaje Poderoso A nivel local Que indica Como El faraón Le concede Una serie De promociones Bajo la forma De sacerdocios Y todos ellos Remunerados Con tierras Entonces Bueno Se indica En un momento dado Como creo que Se convierte En cuarto profeta De Amón Entonces Por ello El faraón Le concede Unas determinadas tierras Después Obtiene Otra promoción Dentro del templo Igualmente Consigue Otro tipo De remuneración Vemos por tanto Como Ese vínculo Entre élite local Entre potentado local Y el templo Se convierte En un elemento Muy importante Parece ser Que los reyes Estebanos Además Acometieron Una política General De reorganización De todo Lo que era El patrimonio De los templos En primer lugar En la zona Que estaba Bajo su dominio Que era El Alto Egipto Es por ello Por lo que Este decreto Que he mencionado Antes El decreto De Medamud Que todavía Es muy mal conocido Es decir Merecería todavía Un estudio En profundidad Nos indica Como un faraón Etébano Reorganiza Todas las tierras Del templo Del Cab Y para ello Tiene una serie De expresiones Que son realmente Muy interesantes Indica Como lo que ha hecho Ha sido Recuperar las tierras Que estaban en manos De particulares Tierras que pertenecían Al templo Y como les ha compensado Por ello Es decir Indica Como les ha pagado Campo por campo Y era de trilla Por era de trilla Es decir Tenemos aquí Una realidad Que va a aparecer Continuamente En la época Ramística Y sobre todo En la época Posterior En el tercer Pérido intermedio Es decir Cuando pensamos En los templos A veces pensamos En instituciones De tipo religioso Donde Bueno Las personas Realizan Sobre todo Labores rituales Labores litúrgicas A cambio De una remuneración En realidad Hay que tener en cuenta Que el templo Y sobre todo Sus bienes Es un instrumento Que los faraones También van a utilizar Para recomponer Las relaciones de poder Y los equilibrios De poder Locales Entonces En Medamud Básicamente Lo que se nos está diciendo Es que Había toda una serie De personas Que disfrutaban De las tierras Del templo Y el farón Lo que puede hacer Es intervenir Cuando Gracias Cuando lo desee Para Arrebatar esas tierras A esos particulares Y a lo mejor Redistribuirlas A otras personas Novedosas Esto vamos a encontrar Varios ejemplos Durante el periodo Ramésida Sobre todo A veces En la correspondencia Privada De particulares Que se quejan Es decir Vamos a ver Yo tenía Tales tierras En tal templo Ahora resulta Que ha llegado Otra persona Me las ha quitado Porque el visir O un alto funcionario Se las ha atribuido Otra persona No hay derecho Protesto Y demás Es un fenómeno recurrente Por tanto A veces Cuando pensamos En los templos egipcios Como instituciones Muy estables A veces Nos dejamos engañar Un poquito Por la propia ideología Que produjeron Como que tal medida Tomada por el templo Era una medida Destinada a durar Siglos y siglos En realidad No Era algo Realmente muy vivo Donde había luchas Por el poder Donde continuamente Se estaba recomponiendo Todo el patrimonio De los templos Los reyes Una vez que se produce La reunificación De Egipto Durante el Reino Nuevo Van a intervenir Activamente En la creación De templos Y es muy curioso Como muchas inscripciones De los faraones De esta época Indican como La creación De un templo Va seguida Lógicamente Del nombramiento De los sacerdotes Pero siempre se nos dice Fueron nombrados Entre la élite De la ciudad Por ejemplo De Memphis O los sacerdotes Proceden De la élite local Etcétera Es decir El templo Es una forma De captar A esos potentados Locales Entonces vemos Como ayuda A crear un círculo De poder Próximo Y afín A los intereses De los faraones En esta época Es decir Si yo conquisto Una parte del país La reincorporo Al Reino Tebano Lo que voy a hacer Es crear un templo Que me va a servir Para ganar a mi causa A todos esos líderes Locales Y para ello No solamente les incorporo Sino que además Les proporciono Una fuente de ingresos Bastante lucrativa Veremos luego Como durante Esta época Realmente Los templos Van a acumular Un patrimonio enorme Procedente De las conquistas Imperiales De Egipto En algunos casos Por ejemplo Bueno Quizás Tenemos aquí Algunas de las imágenes Así más Más espectaculares Sobre esa dimensión Colosal Que van a terminar Adquiriendo los templos Durante El Reino Nuevo Pero en otros casos Por ejemplo En el caso de Hamentop Huy Él indica En varios casos Por ejemplo Las tierras Pertenecientes A los templos De las que Él disfrutaba Creo que Son dos casos En los que supera Las 220 Aruras Sería algo más De 50 Bueno Las 50 y pico Hectáreas de terreno En cada caso Es decir Teniendo en cuenta Que con aproximadamente Un hectáreo Un hectáreo y media De tierras Bastaba para alimentar A una familia Podemos ver La escala Bastante considerable De tierras Gestionadas por los templos Y también por tanto Lo que significa Para un particular Ser beneficiario De una de estas Preventas Todo ello No tiene nada De particular En esta época En Egipto Porque estos templos Al igual que la corte O por ejemplo El ejército Que se desarrolla Durante el periodo Ramésida Sirven para crear Algo novedoso Digamos En la historia De Egipto O que por lo menos Podemos analizar Muy bien En esta época Es la creación De lo que podemos llamar Una especie De clase imperial Entonces Para ello Vemos como por ejemplo Hay toda una serie De rituales Donde la atribución No solamente De tierras En los templos Pero también De regalos En presencia De la corte Sirve para crear Una especie De De élite Cuyos intereses Van a estar Muy vinculados A los intereses Del faraón Esto es algo Que veremos Luego la importancia Que tiene Cuando esta especie De comunión De intereses Se rompe A finales Del reino nuevo Y vamos a ver Lo que significa Realmente La dislocación Del imperio Las consecuencias Tan graves Que va a tener Pero por ejemplo En esta escena Vemos como Agenatón Con su mujer Reparte collares de oro Etcétera A una serie De oficiales Fieles Que han desempeñado Muy bien Su labor En presencia Del resto De la corte Y esto es algo Que nos encontramos Continuamente En los textos literarios O en instrucciones De gobierno Como el texto Conocido Como instrucciones Del visir Es decir Todo el personal De la corte En presencia Del faraón Está distribuido Según rangos Jerarquías Importancia Y entonces Allí se desarrolla Toda una cultura De la corte Basada en El intercambio En la distribución De regalos Y también En elogiar Públicamente Aquella persona Que ha desempeñado Un papel importante O una misión Satisfactoria Para el rey En presencia De los demás Veis como Con todo ello Lo que se establece Es una especie De competencia Una competencia Que por ejemplo También se va a manifestar En el terreno De la retórica Es decir El hecho de hablar bien Pero también El hecho de guardar silencio Cuando el faraón Interviene Y demás Con todo ello Lo que Digamos Los templos Y las tierras Juegan también En este escenario Ya que aquí Lo que tiene lugar Sobre todo Durante el reino nuevo Es que los reyes Van a crear Numerosas estatuas Distribuidas Por los santuarios De todo el país Y esas estatuas Tienen normalmente Tierras Asignadas a ellas Por tanto El hecho de nombrar Alguien como sacerdote O como encargado De una estatua del rey Realmente Digamos que desempeña Dos papeles Primera Es situar a una persona Digamos en la sociedad De su época Y situarla además Como alguien Muy particular Alguien que forma parte Realmente de la élite Del país Alguien muy próximo Al faraón Y en segundo lugar Se le proporciona Una fuente de ingresos Es difícil Cuantificar estos datos Es decir De cuantas personas Se componía realmente Este núcleo Digamos más próximo Al faraón Hay un papiro Que mencionaré luego Es el papiro Harris Número 3 Perdón El papiro Harris 1 El gran papiro Harris Donde se habla De la existencia De unas 2.500 estatuas De altos funcionarios Distribuidas Por los templos De todo el país Teniendo en cuenta Que algunos de ellos Podían tener varias estatuas Esto quiere decir Que realmente El núcleo esencial De esa élite imperial De esa clase imperial Que se está creando En el reino nuevo Puede estar constituida Por varios cientos de personas Todo ello Por supuesto Bueno Aquí Os muestro Algunos ejemplos Son más tardíos Pero bueno Sirve para ilustrar Un poco Digamos El espíritu De esta época Es la instalación En los templos De este tipo De estatuas De particulares Donde aparecen Donde aparecen Con sus títulos Y demás Son de una época Posterior De la caseta De Kardak No sé si José Quizás va a hablar Un poquito De todo ello Pero en todo caso Veis más o menos Como los templos Van a acumular A veces Cientos de estatuas De este tipo De particulares Que disfrutan De prebendas Que disfrutan De ingresos Del estado Esta relación Privilegiada Con los templos La vamos a encontrar Incluso En zonas relativamente Alejadas O en comunidades Que a priori No tienen mucho Que ver con los templos Es el caso De la comunidad De artistas De Dere el Medina Que podéis ver En la foto Inferior Y entonces En esta comunidad Los artistas Que trabajaron En la decoración De las tumbas De los faraones Mantenían también Unos vínculos privilegiados Con la alta sociedad De la época Y en algunos casos Algunos de estos personajes Como le escriba Ramose Va a ser realmente El introductor En la necrópolis De los cultos De Ramsés II Y por algunas inscripciones Y algunas cartas Sabemos que también Todo ello va relacionado Con la disponibilidad De tierras Y de servicios De ofrendas Que dependen De esas estatuas Entonces podemos ver Como incluso Ramsés II En una pequeña localidad Aparentemente Sin un vínculo particular Con las altas jerarquías Del estado Vemos reproducir A menor escala Esta misma situación Donde hay Estatuas del rey Que cuentan Con ingresos De los que se van a beneficiar Personajes como Ramose Entonces cuando Ramose Nos cuenta Que es una persona Muy piadosa Etcétera Que es algo así Como el egipcio Ejemplar Hay que tomarlo siempre Con un poquito De precaución Porque evidentemente El hecho de que Él introduzca O desarrolle Los cultos De Ramsés II En esta comunidad No es algo gratuito Significa que para él Esto le sirve Para obtener unos ingresos Y al mismo tiempo Para establecer Vínculos interesantes Con el personal superior Del clero De la zona Tebana Otro aspecto Que también en esta época Va a desempeñar Un papel muy importante Es el ejército Es la época De la gran expansión Imperial de Egipto Significa Guerras continuas A veces En la zona de Mitanni Contra Posteriormente Sobre todo Contra el reino Itita Y esto implica El desarrollo Ya no solamente De un ejército Como podía existir En otras épocas De la historia de Egipto Sino de cuerpos Ya muy especializados Hay que pensar Por ejemplo En el papel Del carro de guerra En servicios de arqueros A veces también En la incorporación De mercenarios Procedentes De otras localidades Incluso parece ser Que también Los combates Son mucho más sangrientos En esta época Por el desarrollo De ciertos tipos De espadas De hachas Y demás Lo que vemos En las fuentes De esta época Es que se va a desarrollar Un cuerpo de oficiales Realmente son ya Profesionales De la guerra Y todos ellos Van a contar también Con un servicio De ingresos Porque van a estar Vinculados nuevamente A los templos Vamos a encontrar En algunos papiros De los que hablaré Posteriormente Como el personal militar Disfruta de tierras Pertenecientes A los templos Pero que el faraón Les concede Como remuneración Y recompensa Esto es algo Que va a continuar También por ejemplo Durante los primeros En las primeras décadas Del tercer periodo intermedio Vamos a encontrar También Algunos grandes papiros Administrativos Donde podemos ver Como parte De los beneficiarios De las tierras De los templos Siguen siendo Altos oficiales Y soldados Hay que tener en cuenta Que sigue siendo Una época En la que los faraones Incluso cuando ya El imperio remesida Ha colapsado Y demás Pueden llegar A lanzar Algunas expediciones Militares Contra alemán Este es el caso El caso de Shishong Que trajo También una gran cantidad De riquezas Hacia Egipto De hecho Digamos Los templos Van a Conocer sobre todo Una expansión económica Enorme En esta época Gracias a la llegada De tributo extranjero Ese tributo En muchos casos Tiene la forma De productos Exóticos Valiosos Que quizás Ocultan otra dimensión De papel De los templos Y es que los templos Van a exportar También en esta época Cereales Hacia Hacia la zona De Levante Hacia el reino Itita Y esto va a significar La llegada Como pago De grandes cantidades De plata a Egipto Hay que tener en cuenta Por ejemplo Que en uno de los Grandes papiros De esta época El papiro Harris Ramsés III Nos indica Como uno de los impuestos Que tenía que pagar A veces El personal del templo De repente Ramsés III Con su gran magnanimidad Lo cede A los templos Para que no tengamos Tenga que pagarlo Y son impuestos Que se elevan A una tonelada De plata por año Esto indica aproximadamente La cantidad masiva De plata que llega a Egipto Y que en esta época Incluso llegará a provocar Una devaluación Del valor de la plata Que su valor Con respecto Por ejemplo Al cobre Cae prácticamente A la mitad Pero sin embargo Lo más interesante Probablemente Es que con el tributo Llegan personas Bien sea a veces Prisioneros de guerra Otras personas Que su estatus Es difícil de evaluar Si son esclavos Si son siervos Pero en todo caso Los farones Lo que van a hacer Es desarrollar Una política De expansión agrícola Dentro de Egipto Porque disponen De repente De la llegada Regular De decenas de miles De personas Que pueden ser empleadas Como trabajadores De las tierras De los templos Hay muchas inscripciones De esta época Donde los farones Tras una campaña militar Nos indican Como han traído A prisioneros Que van a ser donados A los templos Para convertirse En parte En agricultores En parte A veces Por ejemplo En tejedores Es decir Son por tanto Dos actividades Muy lucrativas Y tenemos en cuenta Que la exportación De cereales Y la exportación De tejidos Son dos de los Grandes motores Económicos De Egipto Y en general Del próximo oriente En esta época Quizás para Sobre todo En la zona De Mesopotamia Contamos con fuentes Mucho más abundantes Y es que es sorprendente La cantidad Inmensa De cereales Que circulan Por barcazas Por el Éufrates Y por el Tigris En Egipto Pasaba lo mismo Hay el caso Por ejemplo De un personaje Un escriba Que bueno Durante años Pudo robar Cinco mil sacos De cereal Sin que aparentemente Nadie se diera cuenta Bueno Quizás El hecho De que pagara Sobornos Muy interesantes A los sacerdotes Del templo De Elefantina Ayudaba Que la gente Tuviera problemas De visión Y no se percatara De este robo Pero digamos Lo que me interesa Señalar es Como finalmente Los templos Van a movilizar Una enorme cantidad De riqueza Y esto les va a hacer También ser muy celosos A la hora de decidir Quien puede entrar A formar parte Del cuerpo de sacerdotes Hay un papiro Muy curioso Por ejemplo Procedente de Elefantina En el sur del país Donde hay Un personaje Que indica Como Digamos El consejo De sacerdotes Del templo Del dios Jnum El dios local Perdón Protestan Porque hay Un candidato A sacerdote Que procede De una familia De mercaderes Entonces lo consideran Como algo Aberrante Es decir Una especie De parvenu Una especie De nuevo rico Que quiere entrar En el círculo En el círculo exclusivo De la élite Local Atrincherada Realmente En el templo Con todo ello Esto lo que También quiere decir Es que la importancia De los templos Implica que se van a convertir En un motor También importante De actividad económica Y de salarios Hay que pensar Por ejemplo Lo que significa La construcción Masiva De los templos De Karnak De Luxor Todo lo que La arqueología Reciente Va revelando Por ejemplo En la localidad De Tel el Daba Os muestro aquí Una reconstrucción En la imagen Inferior Tel el Daba Que va a ser Bueno La zona de Pirramses La capital De los Ramesidas En el delta oriental Con una enorme cantidad De templos De instalaciones De culto Mientras que Por otro lado Por ejemplo Os muestro de nuevo La imagen De Derel Medine Ya el hecho De construir Y decorar Las tumbas De los faraones Implica la creación De toda una comunidad De artistas especializados Últimamente Se discute mucho Sobre el papel De los salarios En Egipto Frente a esta idea Muchas veces De la movilización De trabajadores forzados Hay que tener en cuenta También que Sobre todo En un ámbito urbano Como podría ser Una gran ciudad Del tipo de Tebas De Memphis Etcétera Va a existir Todo un mercado laboral Donde Que va a emplear Sobre todo Albañiles Artesanos Trabajadores especializados Incluso Trabajadores de la madera Un aspecto Que normalmente A veces Olvidamos Un poco Y todo ello Lógicamente No van a ser Trabajadores forzados Son un personal Más o menos Cualificado Que depende De los salarios Que puedan dar Los templos Por tanto Los templos Son también Un motor Económico De la vida Urbana Y esto es algo Y esto es algo Que también Tenemos que tener Muy en cuenta Para saber Por qué A lo mejor El final Del reino nuevo Va a traer consigo Un empobrecimiento Sobre todo En determinadas zonas Del alto Egipto Por contraste Con respecto Al delta Todo ello sirve Para indicar Un poquito Estos precedentes Económica Tan importante Y no es casualidad Que sea así Porque sin embargo Las tierras De la corona O las instituciones Económicas Dependientes De la corona Ocupan un papel También muy importante Todas esas tierras O mejor dicho Esas instituciones De la corona Desaparecen En el reino nuevo Y pasan a ser Subsumidas Digamos Bajo Los templos Si entramos En un terreno Mucho más particular Que es el tema De la conferencia Es decir El problema de la tierra Vemos que hay una serie De fenómenos Muy mal comprendidos En el reino nuevo Pero que van a tener Un impacto importante Por ejemplo En el tercer periodo intermedio Uno de ellos Es algo muy banal Que nos puede parecer Una tontería Y es el hecho De que por ejemplo Algunos de los grandes papiros Del tercer periodo intermedio Nos hablan De la importancia Del cultivo de los pepinos En Egipto Y uno puede pensar Bueno pues O sea Sabemos que los egiptólogos Son excéntricos Que estudian cosas raras Y especializarse En el estudio de los pepinos Puede ser un poco O porque exagerado Pero veremos que no Que esto tiene realmente Es algo muy importante Y que corresponde A lo que Yo llamo una especie Como de pequeña revolución agrícola Muy mal conocida Todavía Pero que tiene lugar En la segunda mitad Del segundo milenio antes de Cristo En el reino nuevo ¿En qué se basa Esta especie De pequeña revolución agrícola? En una serie De innovaciones Que van a Permitir el desarrollo De un campesinado Más o menos próspero Y aquí nos topamos Con uno de los grandes problemas De Egipto La mayor parte De la información De que disponemos Se refiere sobre todo A los escalones superiores De la sociedad egipcia Sabemos mucho Sobre los grandes oficiales Los grandes administradores Los grandes sacerdotes Pero muchas veces Hay capas enteras De la sociedad egipcia Que permanecen En la sombra Y tras casi dos siglos Largos ya de egiptología Seguimos sabiendo Muy poco sobre ellos Probablemente Una de las causas Es que todavía La arqueología urbana O la arqueología De los asentamientos Que es donde Podríamos obtener Información Sobre todo Estos personajes Digamos Sigue siendo todavía Un poquito El pariente pobre De la egiptología Sin embargo De repente Tenemos ejemplos Como este Una pequeña estela demótica Muy modesta Donde hay un personaje Que ha decidido Pues bueno Que él también Quiere tener una estela Como tienen por ejemplo Los personajes De la alta sociedad egipcia La única particularidad Es que él nos indica Aquí su título E indica que es un campesino Es decir Este es un elemento Difícil de estudiar Pero que nos indica El desarrollo De una especie De campesinado Próspero En esta época En Egipto Es decir Hay que abandonar Completamente esa imagen Que todavía se puede encontrar En muchos manuales Y en muchas historias De Egipto Según la cual El campesinado Es un campesinado Pobre Sometido Al poder De los faraones Sometido A todo tipo De tasas Y demás Hay que tener en cuenta Que es un sector social Muy diversificado Es lo mismo Que podemos encontrar Bueno No sé La edad moderna Por ejemplo En España Por ejemplo Leíndo el Quijote Frente al campesino Más pobre Hasta esos otros Agricultores prósperos Que realmente Son personajes dominantes Desde la pequeña sociedad local En el caso de Egipto Ocurre lo mismo Y en esta época Lo que vemos Es la confluencia De una serie de factores Los textos literarios De repente Introducen un motivo nuevo Es decir Es el motivo Lo que se llama El elogio de la ciudad Nos vamos a encontrar Textos donde Un escriba Se dedica a lanzar elogios Sobre la ciudad De Tebas Sobre la ciudad De Memphis Sobre la ciudad Por ejemplo De Pirramses Y para ello Lo que hace Es describir Sus bellezas Y sus monumentos Es la ciudad Que refulge Con la riqueza De los templos Y demás Pero también Aporta un elemento Muy novedoso Nos indica Por primera vez Que todas estas ciudades Están rodeadas De zonas Hortícolas Es decir Es como si Hubiera un desarrollo De la horticultura A gran escala En esta época De Egipto Para abastecer Precisamente Unos mercados Urbanos Muy florecientes Hay que tener en cuenta Por ejemplo Que cuando Ramsés Bueno Los ramesidas Instala su capital En Pirramses Esta es una ciudad Que va a crecer De manera explosiva Va a alcanzar Bueno Según los arqueólogos Maffet Vietac Por ejemplo Estima que pudo albergar Entre 250.000 300.000 personas Hay que tener en cuenta Lo que esto significa Realmente En cuanto a necesidad Alimenticia Y demás Si además Temos en cuenta Que es allí Donde reside La corte Por tanto Los textos literarios Nos hablan ya De esa riqueza De la horticultura local Nos encontramos También por otro lado Con otro elemento Es la importancia De los jardines Es algo que por ejemplo En el arte de esta época Aparece continuamente La representación De los jardines Y demás Y también aparecen Por ejemplo En la literatura De la época Incluso en un género Literario nuevo Que es Los cantos de amor Donde muchas veces La escena El encuentro De los enamorados Tiene lugar En un marco Por ejemplo Que es el jardín privado Hay todo un juego Muy sutil De asimilar El amado Y la amada Ciertas especies vegetales Y demás Pero digamos que Es un elemento nuevo Que forma parte Realmente del paisaje Y las excavaciones De la marna Por ejemplo Y últimamente También en la zona De Pirramses Nos indican Realmente la importancia De estas grandes villas urbanas Que a veces cuentan Que a veces cuentan Por ejemplo Con viñedos Con plantaciones privadas Que pueden ser Realmente de una entidad Muy importante Todo ello quiere decir Que de repente También en esta época La producción hortícola Y como veis Vamos llegando A la historia De los pepinos Empieza a tener Una importancia Bastante grande En la economía Del país Pero todo ello A su vez Está relacionado Lógicamente Con la introducción De elementos Que permiten La irrigación De estos jardines Uno de ellos Son los pozos Aquí he intentado Bueno Dar un pequeño O hacer una pequeña Síntesis De algunos de los elementos Que aparecen en esta época Porque de repente Los papiros Y demás Comenzamos a encontrar Menciones a los pozos Como un elemento nuevo O por lo menos importante En el paisaje agrícola Normalmente Son pozos Que permiten irrigar Pequeñas parcelas de tierra Una hectárea Bueno Ni siquiera una hectárea A veces media hectárea Alrededor Pero vemos Como también en esta época Los papiros Nos comienzan a hablar De una especie De horticultura De producciones Relacionadas Con la irrigación intensiva Muy interesante Uno de ellos Por ejemplo Son el cultivo De las flores También Incluso hay algunas cartas Donde se menciona El envío De ramos de flores De una localidad A otra Hay por tanto También toda una serie De estrategias Que intentan Adquirir Sobre todo Las parcelas Que rodean A los pozos Y para ello Hay también La introducción De un elemento Novedoso En esta época Que es el Saduf Esta especie De balancín Que permite La irrigación De los campos Hay que tener en cuenta Que el trabajo Del saduf Es un trabajo Realmente muy costoso En algunos Trabajos De etnografía Se puede leer Como irrigar Por ejemplo Una parcela De 20 metros Por 20 metros Es decir Un poco más grande Que esta sala Requería El trabajo De dos personas Durante 12 horas Por tanto Digamos Que no es Un instrumento De irrigación Utilizado normalmente Por el campesinado Sino normalmente Utilizado en los jardines Que pertenecen A gente De la alta sociedad O de un sector Acomodado Incluso del campesinado Esto quiere decir Por tanto Que son personas Que disponen De una mano de obra Que puede llevar a cabo Esta irrigación De manera continua Y ya por último Otro elemento Que aparece en esta época También Es la aparición De numerosas especies De árboles frutales Nuevos Es por ejemplo El manzano Es el granado También el olivo Se desarrolla enormemente La palmera datilera Y todo ello Por tanto Da lugar A una especie De paisaje rural Donde la horticultura Y la circulación De este tipo De productos agrícolas Va a desempeñar Un papel enormemente importante En la sociedad egipcia Pero sobre todo Quizás Lo más novedoso Es que es un tipo De agricultura Que está en manos privadas Básicamente Entonces Esto vamos a encontrar Bastantes papiros De esta época Que nos indican Como por ejemplo Las flotas De los templos Son enviadas A lo largo del Nilo Para recoger Productos de este tipo Entregados por particulares Uno de ellos Es por ejemplo Los dátiles Van a desempeñar Un papel muy importante Y es curioso Comprobar como Digamos La tasa de cambio Por decirlo de alguna manera Es la misma en Egipto Que en Mesopotamia Es decir Se entrega por ejemplo Un saco de cereal Básicamente cebada A cambio De un saco de dátiles Entonces Es curioso Porque sobre todo La producción de los dátiles Es muy intensiva En mano de obra Esto quiere decir Que es un tipo de cultivo Que no interesa En principio A las grandes instituciones Como los templos Porque esto implicaría Mantener una mano de obra Numerosa Muy especializada Para polinizar Las palmeras Y demás Que habría que mantener Durante todo el año Entonces el templo Cada vez que necesita dátiles Fundamentalmente Lo que va a hacer Es acudir a particulares A personajes privados Veis quizás Como se va poniendo Digamos Van encajando un poco Todas las piezas Entre una horticultura privada La creación De este tipo De plantaciones especializadas La creación De plantaciones De dátiles Y gradualmente Digamos El desarrollo De esa especie De campesinado privado Todo ello Vamos a ver también Que se desarrolla Una especie De empresariado privado No voy a entrar Mucho en este tema Pero las fuentes De época ramesida Sobre todo Nos indican Que hay campesinos ricos Que lo que hacen Es actuar como intermediarios Para los templos Son ellos Quienes por ejemplo Van a asegurar El cultivo De parte De las tierras De los templos No sabemos exactamente A cambio De que Seguramente A cambio De una parte De la cosecha Pero de este modo Digamos El templo Se desentiende En parte También de la gestión En vez de mantener A sus propios Campesinos A sus propios Capataces Y demás Lo que va a ceder Es dominios Agrícolas De una extensión Entre 20 30 50 hectáreas Incluso Algunos de estos Empresarios Rurales Que se va a encargar De entregar Cada año Una cantidad Fija De cereal X sacos Entonces tenemos Algunos textos egipcios Que nos indican La existencia De estos personajes Pero por desgracia No sabemos mucho más De ellos Por eso es por lo que A veces este tipo De pequeñas referencias A los papiros O esa pequeña estela Demótica Que os he mostrado Antes en la fotografía Nos proporciona Una especie Como de flash Sobre ese sector Muy mal conocido Pero que sin embargo Era crucial A la hora de valorizar Los bienes De los templos Y de asegurar Por tanto La producción De una riqueza Agrícola Hay que tener en cuenta Que también Por ejemplo Las mujeres desempeñaban Un papel Muy importante En este tipo de tráfico Los papiros ramesidas Muchas veces nos indican Como son mujeres Quienes entrega Este tipo de productos A las flotas De los templos No solamente dátiles También por ejemplo Verduras Vino Incluso y demás Todo ello va vinculado Por tanto A viñedos Es decir A todo este tipo De producción Hortícola Y veremos Dentro de un momentito Cuando se hable Del papiro Wilbur Como realmente Hay una categoría De mujeres Muy mal conocida Todavía Su definición Plantea problemas Se traduce Por comodidad Como ladies En inglés Señoras Podemos decir En español Pero que aparecen También como personas Que disfrutan De tierras De los templos En la misma medida Que los hombres Luego al final De la conferencia Voy a citar El caso extraordinario De una señora Que vive En el primer milenio Antes de Cristo Y que nos ha dejado Un pequeño archivo Que nos permite Seguir Sus estrategias Económicas A lo largo Del tiempo En otros casos Algunos de estos personajes Algunos de estos Campesinos Mal conocidos Aparecen De una manera Muy sorprendente A las fuentes Como personas Que son capaces De pagar impuestos En oro Directamente En la administración Del estado Esto es importante Por varios motivos Primero Evidentemente Lo que significa La acumulación de oro Pero en segundo lugar Esto lo que quiere decir Es que son campesinos Que transforman Su producción agrícola En metales preciosos Dicho de otra manera Hay mercados Que permiten Por tanto Transformar Esa producción rural En Digamos En dinero Por utilizar una expresión Corriente Y moderna Y este es otro De los aspectos Que merecen Un estudio En profundidad En el caso De la egiptología Es decir El papel de estos mercados Como elementos Que van a permitir Precisamente La circulación De riqueza No hay más que pensar Por ejemplo En algo que Creo que os mostré El año pasado Las escenas De los robos A las tumbas En época ramesida Se conservan Los archivos Del juicio A parte de los ladrones Y allí se indica Como los ladrones Lo que hacen Es rápidamente Transformar el botín Ese oro Esa plata Que han robado En las tumbas Y en los templos Y lo que hacen Es acudir a mercaderes Que van a venderlo Y esto les va a permitir A estas personas Por ejemplo Adquirir ganado Adquirir tierras Incluso En algunos casos Particulares Adquirir esclavos Vemos por tanto Como hay toda una especie De sector privado De sector que circula Al margen De las grandes cadenas Institucionales Dominadas por la corona Y los grandes templos O para ser más precisos Esas instituciones Utilizan Dos redes Para valorizar Su riqueza Por un lado La producción directa Mediante trabajadores Y demás Y por otro lado El recurso a empresarios Entre comillas Empresarios rurales Y demás Mercaderes Que permite comercializar Una parte de estos bienes Realmente este tráfico Tiene una escala enorme Como he indicado anteriormente La transformación Digamos La exportación de cereales A cambio de plata Pero en archivos Por ejemplo De otras localidades Del Mediterráneo Oriental Como Ugarit Vemos que el envío De barcazas Y de barcos Cargados de cereal Es algo Muy normal Para ello quiero Referirme ahora Bueno Esto es algo Que he ido Resumiendo Últimamente En los templos En algunos casos Por ejemplo Como el decreto de Nauri Nos indica precisamente Ese paisaje Digamos De horticultura Que depende De los grandes santuarios Y también menciona Otro elemento Que va a ser muy importante En esta época En el Reino Nuevo Son los pastos De los que disponen Con una gran abundancia Pero digamos Es un ámbito En el que no voy a entrar Tampoco en ello Quizás el decreto de Nauri Únicamente Hay un aspecto Que ha sido muy discutido Un término semítico Que a veces se ha traducido Que se ha traducido Como contrato Pero parece ser Que en este caso Aunque los egipcios Incorporan a su vocabulario Un término semítico De esta época No tiene el valor de contrato Sino que Es adaptado a otro tipo De realidad egipcia Y se refiere más bien Al parecer A un tipo de trabajo Forzado Si entramos ahora Digamos en el gran documento Que ha sido De los documentos míticos De la egiptología El famoso papiro Wilbur Es un papiro extraordinario Sobre todo Porque bueno Es de data Del reinado de Ramsés V Y contiene un listado De casi 3.000 parcelas De tierra En una zona Del Egipto Medio Con la lista De las personas Que poseía Estas tierras Los responsables Administrativos De las mismas Y los impuestos Que pagaban Es un documento Que bueno Fue descubierto Me parece que fue En los años 20 Aproximadamente Fue descubierto En tres grandes trozos Dos de los trozos Se conservan Pero el tercero Desapareció Debe estar Probablemente En alguna colección privada Y como pasa Muy frecuentemente En Egiptología Es el trozo inicial Por tanto Donde aparecería Seguramente La definición El propósito Por el que fue redactado Este papiro Entonces como nos falta Nos tenemos que hacer Simplemente conjeturas Con el resto Pero digamos Que es un No sabemos muy bien Si es un listado De bienes Muy detallados De los templos De ciertas categorías De tierras Y demás En todo caso Se han hecho cálculos Y correspondería Aproximadamente A entre el 5 Y el 10% De las tierras De esta zona Del Egipto Medio Que luego os mostraré En un mapa Por tanto Esto Insisto mucho En eso del 5 O como mucho El 10% Porque a partir De este tipo De papiros Se ha desarrollado Una especie Como de mito Sobre el hecho De que los farones Dominaban O controlaban El conjunto De la tierra Del país Y a veces Este tipo De papiros Se puede convertir En una especie De fetiche Porque da la impresión De una especie De exhaustividad Administrativa De un control De los escribas Riguroso De los recursos Del país Sin embargo Hay que tener en cuenta Que esto se refiere A entre el 5 Y el 10% De las tierras Esto quiere decir Que el 90 O el 95% No sabemos realmente Que estaba ocurriendo allí Probablemente En esta zona La ganadería Desempeñó Y seguirá desempeñando Un papel importante Pero de todos modos Este documento Lo que nos permite Es tener una visión Muy particular De que es lo que está Ocurriendo En la gestión De la tierra En la época Ramesida Y luego veremos Como permite También establecer Continuidades Pero también Rupturas Con el tercer Periodo intermedio Veremos como En el tercer Periodo intermedio Aunque parte De la realidad Agrícola del país Parece ser Similar Sin embargo Va a tener lugar Cambios sutiles Que anuncian ya La llegada De la nueva época Y la llegada Sobre todo De una gestión Más en manos privadas Muy rápidamente Bueno Os indico aquí Más o menos En el mapa de la derecha Bueno Podéis ver La zona del Fayum Y a la izquierda Más o menos Está una pequeña Franja del Nilo Digamos Al sur del Fayum Una franja De unos 140 kilómetros Que es Digamos El marco geográfico Donde Donde se sitúan Todos los datos Referidos Al papiro Al papiro Wilbur Esta es una zona Que siempre A lo largo De la historia De Egipto Desempeñó Un papel Muy importante A la hora De crear Dominios agrícolas De la corona ¿Por qué? Básicamente Porque es una zona Muy poco poblada Es una zona Donde la ganadería Incluso la llegada De nómadas Desde el desierto Desempeñó Un papel Muy importante Quiere decir Que es una zona Donde hay Mucha tierra disponible Y donde además Los faraones Por tanto Pueden crear Digamos Dominios agrícolas Es un lugar Donde también Tiene lugar Otro fenómeno Muy particular Es una zona Donde abundan Mucho Las marismas Las zonas pantanosas Y donde se forman Lo que se llaman Las islas nuevas Es algo Que os he mostrado Aquí en algunos ejemplos Quizás la foto De la imagen Inferior a la izquierda Indicaría Cómo se forman Estas islas nuevas Es decir El Nilo Como sabéis Arrastra sedimentos Ya no Desde la construcción De la presa de Aswan Pero Como la pendiente Del Nilo Es muy escasa Eso quiere decir Que el agua Circula lentamente Y por tanto Es un río En el que Digamos El curso Varía de año en año Con bastante frecuencia Esto permite Que en ciertos años Se depositen sedimentos Que a lo mejor A lo largo del tiempo Terminan por dar lugar A una pequeña isla Arenosa Poco a poco Va creciendo la vegetación Va creciendo el arbolado Y demás Y por tanto Son tierras Muy fértiles Que en época remesidas Van a ser controladas Básicamente por la corona Y es el lugar Donde va a establecer Explotaciones agrícolas Para ello Suele acudir El Estado A una mano de obra forzada Entonces Por ejemplo Una de las peores cosas Que podía ocurrir En el Reino En el Reino Nuevo Era que uno escriba Cometiera algún tipo de delito Porque tenemos varios papiros Que nos indican Cómo el castigo Es convertirlo en campesino En agricultor Instalado en este tipo De islas En otros casos Los papiros nos indican Que van a ser criminales Prisioneros Y demás Y a veces Cuando realmente Había que trabajar A gran escala Este tipo de tierra Se va a recurrir Sobre todo A militares Pero digamos Que estas islas For constituyen Un elemento Típico del Nilo Y a veces Digamos Cuando el canal Que las separa De la tierra firme Termina siendo Colmatado por los sedimentos Digamos Terminan unidas A la tierra firme Y esto lo que hace Es desplazar el curso Del Nilo Hacia el este Es un movimiento Que ha ido ocurriendo A lo largo del tiempo Por tanto Aquí os muestro En alguna otra imagen Por ejemplo Este paisaje típico Donde veis a la izquierda Como una especie De acantilado A continuación A continuación La llanura Y rigada Y posteriormente Del Nilo Entonces digamos Que toda esta zona De marismas y demás Permite la creación A gran escala De este tipo De dominios agrícolas De la corona Y además Va a ser siempre Históricamente Una zona De una población De una densidad De población muy débil Esto va a tener Una consecuencia También muy importante Y muy poco estudiada En egiptología Y es que se van a producir Fenómenos de Colonización agrícola Pero también De reversión de nuevo Hacia la condición De pastizales Y hacia la reversión A formas de Perdón De pastoreo Es decir Es como una especie De ciclo De creación Abandono Que aparece Continuamente A lo largo De toda la historia De Egipto Entonces en la época Ramésida Por tanto El papiro Wilbur Vuelve a ser excepcional En sus contenidos Porque lo que nos están Relatando Es algo excepcional Es decir Es una época En que los faraones En esa zona Van a instalar Templos Van a crear Una gran cantidad De tierras De dominios agrícolas Que van a distribuir Sobre todo A militares Esto no está Poco casualidad Es una época En que digamos El ejército Desempeña en papel Muy importante La política exterior Ramésida Y por tanto Hay que crear A veces Colonias de soldados Que van a ser Remunerados Con este tipo De tierras Y en concreto En esta zona Los Ramésidas Van a desarrollar Una localidad Llamada Ardai Que va a acumular Una pequeña comunidad Importante De oficiales E incluso De prisioneros De guerra Que se van a convertir Con el paso del tiempo En oficiales Y uno de los elementos Más curiosos También del papiro Wilbur Es ver Como algunos De estos mercenarios Sardán Etcétera Llegan a poseer tierras Como podría poseer Cualquier gran noble De Egipto En esta época No me extenderé Mucho más Sobre el sistema De cultivo Lo expliqué El año pasado Pero hay que tener en cuenta Que en esta época Sobre todo El uso de las corbeas Digamos Del trabajo forzado Parece bastante limitado Es decir En parte Se va a recurrir A otro sistema Que es un poco Más indirecto Vidente el cual Bueno Es lo que yo llamo El sistema de los hijuti Es decir Una categoría Muy particular De agricultores Cada uno de ellos Tiene la obligación De cultivar Un espacio De unas 5 hectáreas Y de entregar Cada año A la institución 200 sacos de cereal Entonces Muchas veces El término hijuti Es ambiguo Porque a veces Se refiere a este tipo De campesinos Pero también En otras ocasiones Encontramos A esos empresarios rurales Que he mencionado anteriormente Que también son considerados Como hijuti Pero la diferencia Entre los dos Es colosal En un caso Tenemos a personas Que gestionan Probablemente Cientos de hectáreas Y en otro Tenemos a un pequeño campesino Que tiene que entregar Cada año Al faraón Ese tipo de Esa cuota Digamos De producción Por tanto Esto Me gustaría Que quede claro Sobre todo Para lo que mencionaré Después Con respecto Al tercer periodo intermedio Es digamos Escasez relativa De las corbeas E importancia De este sistema De los hijuti Bien Tenemos aquí Bueno En este mapa Os indico Por ejemplo Estas zonas Por ejemplo De marismas Veis sobre todo Bueno Como cuando uno piensa En marismas Y pantanos en Egipto Se suele pensar En la zona norte En el borde del delta Pero como veis aquí También en esta zona Del Egipto medio Al sur del Fayum También existen Y es importante No es casualidad Por tanto Que sea allí Donde se crean Estas explotaciones Agrícolas De la corona Aquí Bueno No me he podido resistir A mostraros esta imagen Porque sobre todo La escena del registro inferior Muestra lo que sería El proceso gradual De Digamos De preparación Del terreno Para crear Una Una explotación agrícola Veis un pequeño curso Del Nilo Incluso con su pequeña isla En medio Veis algunas personas Que están afanadas Talando la vegetación Arbustiva De la zona Mientras que En la parte inferior Aparecen los campesinos Cultivando la tierra Por tanto Esta especie De paisaje arbustivo También es muy abundante En esta zona Del papiro Wilbur Y por tanto Aquí Lo que nos muestra El papiro Wilbur Es esta distribución Digamos De pequeñas élites Que nos permite Comprender Más o menos Que era lo que estaba Ocurriendo En esta localidad En esta zona de Egipto Y lo que tenemos Es sobre todo Un papel importantísimo Desempeñado Por los militares Hay unos personajes A los que he llamado Aurigas Son responsables Digamos De un carro de guerra Tienen que mantener Los caballos Y por tanto Esto quiere decir Que van a recibir Normalmente Lotes de tierra Superiores Al resto de la población Para Disponer De los pastos Necesarios Para alimentar A los caballos Tenemos soldados Tenemos sacerdotes Que no son Curiosamente No son un porcentaje Muy elevado Ya veis que Incluso es comparable Al caso de estas damas Que son casi tan importantes Como los sacerdotes Y sobre las que No sabemos gran cosa Se trata de mujeres Que pueden desarrollar Sus propios negocios Se trata de viudas De soldados Se trata de mujeres De la pequeña elite local Realmente no lo sabemos Pero en todo caso Aparecen digamos Como personas Que desempeñan un papel Muy importante En la vida económica De la región Y finalmente Mencionado Como los cultivadores Son esos hijuti Digamos A un cierto nivel económico Entonces esta época Digamos Época ramésida Esta zona del Egipto medio Aparece como una zona Muy viva En cuanto a las actividades Agrícolas Y rurales Veremos luego Como en el tercer Péríodo intermedio Aparentemente esto cambia En esta región Y se produce de nuevo Esa reversión Hacia una fase De donde sobre todo La ganadería Va a ocupar Un papel muy importante En esta zona Todo ello Lo que permite Por tanto Es Como veis En el caso de los sacerdotes Y sobre todo De algunos personajes De la alta administración Los faraones En esta zona Van a crear Estatuas Del faraón Que a continuación Van a confiar Su gestión La realización De ofrendas Y demás A particulares Y en este caso En concreto Tenemos unas 25 menciones De campos Cedidos a altos oficiales Son campos Que bueno Su superficie Puede oscilar Entre apenas Media hectárea Hasta 10 hectáreas Por lo menos Y donde por tanto Lo que se hace Es vincular A esa élite militar Con el aparato Del estado Con el faraón Viene de una especie De relación directa Esto veremos Que aparece En época ramésida Como una manera De establecer Un vínculo más directo Entre Digamos La clase dominante Del país Y el faraón Aquí bueno No voy a entrar En el caso De Papiro Harris Para no extenderme Mucho más Pero aquí En este caso De esta tumba Que aparece En Nubia Tenemos el caso De un personaje Que se llama Penut Bueno Veis como Su tumba La construye En una especie De pequeña colina Lo que es interesante Es que dentro Aparece una inscripción Muy detallada Donde nos indica A Penut Como él va a establecer Una serie de estatuas Para el culto Del faraón Y como va a ser Él mismo El que se va a encargar De dotar Esas estatuas Con tierras Y con ofrendas En algún caso Incluso Él indica Que ha llegado Incluso A pedir prestadas tierras Para poderlas atribuir A esas estatuas De los faraones Por tanto Esto es algo Que va a tener También implicaciones En época Sobre todo Cusita En la época Nubia Donde la estatua Del faraón Nunca hay que verla Como cuando la vemos En un templo Como bueno Que bonita El faraón Decidió decorar El templo Hay algo más detrás Es decir Es un mecanismo Por tanto De dotación económica De vinculación De personajes Al círculo más íntimo Del faraón Para marcar Que realmente Forman parte Del círculo dirigente Del país Es esa clase imperial Que he mencionado Anteriormente Y que veis Que está constituida Por altos funcionarios Altos militares Y también Altos Altos sacerdotes Hay otros casos más Por ejemplo El de Unnefer Un personaje Que desarrolla La misma política Que Pennut Pero en la zona De Avidos Él nos ha dejado Ver esas inscripciones Donde indica También Como ha establecido Una serie de estatuas Del faraón Cada una de ellas Dotadas con tierras Con ofrendas Por ejemplo De productos Como leche Y demás Y en el caso De Unnefer Se puede seguir muy bien La estrategia Que le sigue Es decir Es el personaje Que domina El sacerdocio De Osiris En Avidos Pero al mismo tiempo Tiene vínculos Muy estrechos Con los personajes Más poderosos del reino Con visiris Con altos sacerdotes Y demás A los que llama Mi hermano Al mismo tiempo Con el faraón Mediante estas estatuas Y al mismo tiempo También con toda una red De personajes dependientes Entonces por tanto Las estatuas Permiten a este tipo De personajes Jugar A la hora de crear Una red de relaciones Que les permite consolidar Su papel dominante A la escala local Y por ejemplo Unnefer En un caso Determinado Él se cita a sí mismo Como un gran potentado Dice Yo soy alguien De quien se dice Soy un gran potentado En la zona de Ávidos Bien Todo ello Bueno Me sirve ya Para ir abandonando El reino nuevo Y para entrar un poquito Ya en materia Con el Tercer periodo intermedio Esta es una época En la que Bueno Aquí os indico Sobre todo La circulación De la plata La plata Es algo Que va Es un metal Que va a servir Como una especie De patrón Monetario Entre comillas En Egipto Y en todo el próximo Oriente Antiguo En el caso de Egipto Por ejemplo Hasta el Reino Medio El metal Utilizado sobre todo A la hora de evaluar Bienes y servicios Era el cobre A partir del Reino Nuevo Será la plata Como sucede En el resto Del próximo Oriente Es plata Que llega a Egipto Aquí os he indicado Algunas fotos Que proceden De los dos tesoros De Tel Basta De finales Realmente Del periodo de Ramesida Y donde veis Como en algunos casos Esos Este tipo de Esos tesoros Consisten en objetos Por ejemplo De plata Podéis ver Jarritas y demás Pero en las dos fotos Del registro inferior izquierdo Aparece algo Que es extremadamente importante Es el uso De la plata Como un metal Que se va a pesar Y va a ser utilizado En transacciones corrientes Y podéis ver Como tiene formas Muy diversas Pequeñas plaquitas Trocitos de alambre Y demás Todo ello se pesaba Y esto Lo que nos indica Es que realmente Era algo así Como digamos El monedero De la gente De aquella época Es decir Era aquello Con lo que pagaban Esto quiere decir Que la plata circula Acordaos de lo que os he indicado Anteriormente Por ejemplo Sobre el elemento Sobre los robos De las tumbas En esta época Se ha encontrado Por ejemplo En una ciudad de Israel Bet Shean Es una guarnición De poca remesida Y en las casas De tres oficiales En el suelo Se ha excavado Tres pequeños tesoritos Con objetos De este tipo De plata Es decir Que servía un poco Como el dinero De estos personajes Que lo utilizaban Lógicamente Para comprar Y para vender Esto es muy importante Porque en el caso De la egiptología Como he señalado antes Siempre ha habido ese mito De que el Estado Lo controlaba todo Gestionaba Todas las actividades Económicas Y por tanto Digamos La actividad económica Privada Prácticamente no existía O era muy marginal Hasta tal punto Que por ejemplo Cada vez que se encontraba Algunos de estos pequeños tesoros Sobre todo El que aparece En la foto inferior izquierda Rápidamente Se interpretaba Que aquello No podía ser Dinero De particulares Sino que tenía que ser Material Utilizado por los joyeros Es decir Que seguramente Lo que se había excavado Era la casa De un joyero En realidad No Esto está apareciendo Por todo el próximo oriente antiguo Se pensaba Que en Egipto No había Hay una investigadora alemana Que está trabajando En ello Y solamente El Museo del Cairo Ha detectado Unos 60 tesoros De este tipo Y aquí Hay un elemento Desgraciadamente Muy grave Y es que En muchos casos Cuando se descubría Este tipo de objetos Los egiptólogos Los fundían Y por tanto No se ha conservado A veces solamente Quedan las notas De los excavadores Pues encontramos Tal cantidad de objetos De plata Que fundimos Porque se consideraba Que no tenía valor Entonces esto Algo que no tiene valor Ha tenido consecuencias trágicas En Egiptología Porque por ejemplo Ha afectado No solamente A este tipo De material arqueológico Pero también Por ejemplo Ha afectado A veces al mobiliario En una conferencia Hace tres semanas En Pisa Una de las participantes Nos comentaba Como su correspondencia privada Me parece que es Blackman O Andesquiel Newberry Cuenta como Él va excavando Una serie de necrópolis Del Egipto medio Y cuenta como En los años 1830 1840 Bueno Se saqueaba Sin piedad De las tumbas Y entonces Se llegaron a acumular Se acumulaba El mobiliario En pilas Hasta aproximadamente 6-7 metros de altura Y se le pegaba Fuego Se conservaban solamente Los objetos considerados Bonitos Y el resto Se arrasaba Con todo ello En otros casos Por ejemplo Ha sucedido lo mismo Con los papiros Por ejemplo Esto es algo No sé Esto se está grabando José se va a difundir Bueno Me juego la vida Pero bueno En el caso Por ejemplo Roger Magnal Es uno de los grandes profesores De Estados Unidos Un papirólogo Y él Bueno En una ocasión Contaba Como por ejemplo El oasis de Dagla Bueno Había una gran cantidad Se iban descubriendo Una gran cantidad De papiros Pero durante los primeros Años De la egiptología Bueno Sobre todo Las misiones Comienzos del siglo XX Y demás Había tal obsesión Por encontrar papiros De prestigio Es decir Papiros De época grecorromana Que todo lo demás Se destruía Y se cuenta Como por ejemplo Miles de papiros De época islámica Y bizantina Esencialmente Servían para Encender el fuego Para el té De los papirólogos Es decir Con tal de descubrir Un pequeño fragmento Con un medio verso De Homero Conocido por otras fuentes Pues se destruía Una cantidad De gente De documentación Entonces Esto quiere decir Que también Bueno Era otra época Era otra mentalidad En la arqueología Pero quiere decir Que todo ello también Introduce una serie De prejuicios Que han distorsionado Enormemente Nuestra comprensión Por ejemplo De la economía egipcia En este caso En particular Por ejemplo Sobre la circulación monetaria Cuando a veces se dice Bueno Es que en Egipto No había realmente Una economía privada No circulaban Muchos metales Preciosos Y demás Pues quizás La copa actual De algún político egipcio De algún personaje De toda la sociedad Está hecha realmente Con el metal fundido Procedente De algunos de estos Descubrimientos arqueológicos Pero bien En todo caso Digamos Que a finales De la época ramesia Tiene lugar Un fenómeno Que es común En todo el próximo oriente En toda la cuenca Del Mediterráneo oriental Hay una especie De apetito Por los metales No solamente Por los metales preciosos Que lleva Al saqueo de tumbas Entonces de repente Es una época En que digamos El colapso De una serie de monarquías Coincide con el desarrollo Paradójicamente De una especie De pequeña demanda Ya no van a ser Digamos Los grandes personajes De los reinos Las cortes Los que van a estimular El comercio internacional Sino que vemos Una especie De comercio A escala más modesta Que se va a conformar Con otro tipo De bienes Pero que va a asegurar Los intercambios A una escala masiva Y probablemente Esta pequeña demanda Lo que va a dar lugar Es a la creación De circuitos Económicos alternativos Que van a intentar evitar Los circuitos Los circuitos dominados Por la monarquía Y esto va a provocar Quizás En parte El colapso fiscal De agudas Estas monarquías Es un tema Del que no me voy a extender Pero que hay que tener Muy en cuenta Es la época Por ejemplo En la que aparecen Imitaciones de cerámica Se desarrolla La metalúrgia Del hierro Y demás Y en el caso Por ejemplo Que se ha estudiado Bastante bien De los palacios micénicos Parece ser Que esta especie De pequeño tráfico Lo que va a hacer Es realmente Privar a los palacios micénicos De una fuente Importante de recursos Es algo que Probablemente También vamos a encontrar En esta época Muy a finalidad Del segundo milenio Y comienzos Del primer milenio Todo ello Lo que va a tener consigo Es el final del imperio En Egipto también Va a colapsar Por ejemplo El imperio hitita La Grecia micénica Y Egipto Y hay que situarse Un poquito En lo que Esto puede significar Para la sociedad egipcia Por eso He insistido antes tanto En el desarrollo De esa especie De clase imperial Formada por grandes oficiales Grandes funcionarios Grandes militares Y demás Es digamos Todo un enorme Entramado económico Que depende del imperio Del flujo continuo De tributo Que llega desde Levante Que llega desde Nubia Cuando de repente El imperio Se ve digamos Privado De esas fuentes De recursos Se produce el colapso De esa clase imperial Esas personas Que basaban Toda su prosperidad En obtener puestos Importantes En Levante En Nubia En el ejército En la alta gestión Del estado Y demás Rápidamente La pérdida del imperio Lo que implica Es que ellos No tienen una razón De ser Y esto quiere decir Que va a ser en cambio En la época Que va a abrir oportunidades Para otros sectores De la sociedad egipcia Esa otra pequeña élite A lo mejor Que eran personajes Que desempeñaban Un papel importante A nivel local De repente Se van a ver Catapultados Al primer plano Ellos que han sabido Conservar sus ingresos No sé En Memphis En Heraclópolis En otras zonas De repente Ellos sí Conservan una base De poder Su propia riqueza Sus propias tierras Y puesto que Esa clase imperial Desaparece Son ellos ahora La clase Digamos Dominante Todo ello Va unido también A otro fenómeno Que es muy interesante Es un fenómeno De ruralización De las élites Esto quizás Bueno Lo puedo situar Con otro ejemplo histórico Y además Este mapa Me va a servir muy bien Imagina lo que es El imperio bizantino Por ejemplo En torno a la época De Justiniano Y después Que controla Egipto Levante Anatolia Etcétera Etcétera De repente Se produce La conquista musulmana Y los musulmanes Se quedan rápidamente Con Siria Con Egipto Y demás Y de repente El imperio bizantino Pierde el 75% De sus ingresos Fiscales O sea Hay que tener en cuenta De lo que esto significa Es decir Es prácticamente Provocar el colapso De toda una De todo un estado Y no es casualidad Que en esta época El imperio bizantino Lo que se haga Es ruralizarse de nuevo Va a ser realmente La explotación de la tierra Y sobre todo Apoyarse En esa especie De pequeña nobleza local Lo que va a permitir Al imperio sobrevivir Y crear Una nueva organización Militar y demás Probablemente En esta época En el primer milenio Ocurre algo parecido En Egipto Y por tanto Yo creo que Es también un elemento Que hay que tener muy en cuenta Esa especie De ruralización De las élites Y de pérdida de ingresos Y esto va a explicar Algunos de los fenómenos Que vamos a encontrar En esta época En esta época Bueno, tenemos aquí A un personaje Que Bueno, he querido Voy a explicar esta diapositiva Porque luego es que pensé Bueno, seguramente José me va a matar Quería explicar Por un lado Bueno, se produce La división política Del país Que es lo que aparece En el mapa de la izquierda Sobre todo Es una historia Muy intrincada realmente De reinos De principados Donde se establece Además una jerarquía Entre ellos Que podemos conocer Por ejemplo A través de la gran inscripción De Pilly El antiguo Piangi Bueno, no entraré En el tema de la cronología De los personajes Y demás Porque es muy complicado Y aquí lo que quería explicar Es que bueno Digamos, tenemos la enorme suerte De que uno de los mejores Especialistas del mundo En todo ese tipo de cuestiones Es español Es el doctor José Lul Que conoce muy bien Todo ello Y que por tanto Él con sus trabajos Y sus investigaciones Está contribuindo realmente A esclarecer una historia intrincada En la que yo me veo Absolutamente perdido En la que no sé nada Pero es por eso Que luego cuando preparé Esta diapositiva Pensé Dios mío Esto de teocracia Y sumos sacerdotes de Amón Con la foto de José La gente va a pensar Bueno, José Que hace sus ratos libres En fin Era simplemente Para explicar Que realmente Digamos Es una época Tremendamente intrincada Y sobre todo Del Alto Egipto Que aquí lo vemos representado Con el color verde Que corresponde Bueno, ese dominio teocrático De Amón y demás No es casualidad Que veamos aquí Y también de repente Cómo la tierra Va a desempeñar Un papel importante Y cómo por ejemplo Los príncipes Los miembros De la familia real Van a intentar Constituir Dominios importantes Para ellos mismos A partir de las tierras De los templos Si pasamos A la documentación De principios Muy finales Del segundo milenio Y principios Del primer milenio Vemos algunos Grandes papiros He puesto aquí Las fotografías Sobre todo De dos de las publicaciones Más importantes Y vemos que son documentos Que en principio Guardan una gran similitud Con el papiro Wilbur Es decir Tenemos listas De tierras De los templos Listas de las personas Que eran beneficiarios De esas tierras Y bueno Y a veces En la zona más dañada Impuestos o tasas Que pagaban Vemos una importancia Todavía considerable Por ejemplo De los militares Pero observamos Un cambio sutil Que comienza a producirse Y es como Esos hijuti Comienzan a desaparecer Gradualmente Comienzan a ocupar Un papel cada vez menor Y en cambio Estos papiros Comienzan a hablarnos De la introducción De las corbeas Es decir El tipo de campos Que en la época ramesida Por ejemplo Eran cultivados Mediante esos Campesinos hijuti Que pagaban Unas ciertas cuotas Y mediante empresarios rurales De repente Se vuelve otra vez Al trabajo forzado Para asegurar La producción De la tierra Otro elemento Sobre el que volveré Un poquito después Es como también Algunos documentos De esta época Nos indican Que parte de las tierras De los dominios agrícolas Están ocupados Por árboles Es decir Es como si fuera Una época En que realmente No se puede cultivar O no se puede explotar Toda la tierra disponible Quizás por falta De mano de obra Y demás Es algo Digamos Bastante curioso Y sin embargo Estos documentos También nos indican Sin embargo Otro elemento Muy importante Es el famoso Cultivo de los pepinos Es decir De repente Esa horticultura Sigue desempeñando Un papel muy importante Y aquí cabe pensar Qué tipo de circuito Económico Está funcionando En esta época Y aquí la arqueología Nos sirve De ayuda Por un lado Tenemos algunos textos Por ejemplo Como el famoso Viaje de Unamón Al Levante Al Levante Con una misión Arqueológica Plagada De Una misión Comercial Plagada De problemas De todo tipo Y demás Pero es interesante Porque en un pasaje Nos indica Cómo en la zona de Biblio Se está operando La flota De un mercader privado Basado en Tanis Un mercader Que dispone De 50 barcos A su servicio Entonces En otros casos Por ejemplo La arqueología Lo que nos demuestra Es que Egipto Está exportando Una gran cantidad Por ejemplo De carpa del Nilo Al Levante Sabemos también Por la arqueología Que Egipto Sigue exportando Por ejemplo Grandes cantidades De objetos De semilujo Y de nuevo Por ejemplo El relato de Unamón Nos explica Que Egipto Está exportando Productos humildes Lentejas Papiros Pieles también De animales Y demás Es decir El colapso De la monarquía No significa La interrupción De los contactos Con el Levante Y vemos Como en muchos casos Ese comercio Se puede basar En productos Tanto humildes Como las lentejas Pero también En producción Hortícola Entonces De hecho Por ejemplo Algunos de esos textos literarios De época remésida Nos indican Como un particular Dispone de Una mansión Rodeada de huertas Donde cultiva Todo tipo De frutas De verduras De plantas Y a veces Nos indican Como lo exporta Incluso Al país de Jor Es decir La zona De Levante Por medio De sus propios barcos Entonces Vemos como Este tipo De Digamos De actividad Económica No queda Interrumpida En esta época Y un elemento Importante También Es que Fruto de esa especie De ruralización Y de interés Por la producción Hortícola Y demás Encontramos Toda una serie De documentos Donde Tenemos Personajes De la familia real Que realmente Llevan a cabo Toda la política De compra de tierras Y esto me sirve Para establecer Un vínculo Con ese documento Que cité Al principio De mi conferencia El decreto De Medamud Porque es que Vemos algo parecido Es decir Hay personas Que están explotando Las tierras De los templos Y por tanto Cuando alguien De la familia real Quiere constituir Su propia Gran finca Digamos A partir de tierras De los templos Lo que va a hacer Es comprar Esas posesiones Dentro de los templos De las que disfrutaban Otros particulares Tenemos toda una serie De textos Del tercer periodo Intermedio Donde en algunos casos Es interesante Porque se indica Incluso el precio Pagado por esos campos Se indica la superficie Y las personas De quienes se compró En el caso De Mad Carrey Ya indica Por ejemplo Como en algún caso Por ejemplo Las tierras Proceden de hombres libres O sea Es un término En egipcio Es nemej Lo citaré posteriormente Pero Vemos que hay Toda una categoría De personajes No sabemos exactamente Cuál es El régimen Bajo el cual Ellos cultivan Esas tierras De los templos Pero vemos Que podían transmitir Por ejemplo Esas tierras A otras personas Entonces vemos Un sistema Bastante intrincado Es decir El templo Tiene unas tierras Esas tierras Por ejemplo Puede cederlas En parte Vamos a decir A un sacerdote Ese sacerdote A su vez La puede ceder A cambio del pago De una renta Algunos de estos nemej Que esos nemej A su vez Pueden cederla A la explotación O pueden dividirlo O partirlo en herencia A otras personas Entonces al final El sistema Es tremendamente intrincado Se confunde en derechos Se confunde en bienes Por eso es muy complicado A veces hablar De propiedad De la tierra De esta época Más bien Con lo que se trafica A veces Es con derechos Sobre esas tierras Que en el fondo Originalmente Siguen perteneciendo Al templo Digamos que el templo Imagino que Mientras seguirá Cobrando la renta O los impuestos Que tenía que percibir Por esas tierras Le daba más o menos Igual lo que sucediera Pero en todo caso Lo que vemos en esta época Es también El desarrollo De una categoría De población En el Alto Egipto Que son estos famosos nemej Tenemos varios documentos Que nos hablan De sus bienes De sus tierras En ellos nos indican Cómo pueden transmitirla libremente Y entonces en algunos casos Se da la circunstancia De que son personajes Que cuando venden Sus derechos A otro particular Indican la historia Del campo Y hay por ejemplo En el caso de un campo Donde podemos seguir Su historia A lo largo de prácticamente Un siglo Es decir Como digamos Una familia Lo tuvo como posesión En un principio A contención Lo dividió entre particulares Esos particulares Pasaron a otras personas Hasta que al final Alguien vuelve a comprar Los derechos de todos Y vuelve a reconstruir Un siglo después Esa posesión original También en esta época Este tipo de estrategias A veces de acumulación De tierras Afectan a las tierras De los Como he señalado antes A tierras Y rigadas Mediante pozos Si hay una horticultura Importante Quiere decir Que por tanto Que es necesario El uso de esos pozos Y tenemos el caso De un documento maravilloso Conservado en el Museo De Brooklyn En Estados Unidos Donde aparece Citado un particular Llamado Ikeni Y él indica Como en el año De la hambruna O en el año De las dificultades Él fue comprando A una serie de sacerdotes Una serie de parcelas De tierra Que rodeaban El llamado El pozo de Ikeni No sabemos Si este pozo Le pertenecía a él Originariamente O bien Pertenecía a alguien De su familia Pero en todo caso Lo que vemos Es una estrategia Que lo que intenta Es controlar Todas esas parcelas Que rodean A un pozo Porque son precisamente Las que permiten Practicar Una agricultura Intensiva Y una agricultura Y una agricultura Muy lucrativa Tenemos otras cartas Por ejemplo De esta época Donde algún particular Da instrucciones A sus subordinados Para que planten Una arura de tierras Que rodea el pozo Y siempre Con algún tipo De cosecha Más o menos Lucrativa Todo ello Da lugar Por tanto A todo este sector Privado No muy bien Conocido Pero disponemos De un sector social Que sí que Conocemos bien Gracias a Simplemente al azar De los descubrimientos Papirológicos Son los coaquitas Es una categoría De sacerdotes Que está siendo Muy bien estudiada Sobre todo Por un investigador Un buen amigo Kun Donker Van Gel Que aparece aquí En una foto A la derecha Y que está publicando Últimamente Toda una serie de libros Dedicados a analizar Precisamente Las operaciones económicas De todos estos personajes Los coaquitas Eran individuos Que realizaban rituales Para las momias Entonces básicamente Eran personas A quienes contrataban Las familias Para decir Mire, usted se ocupa De realizar rituales A tal momia De mi padre De mi tío De etcétera Y a cambio Yo a usted Le doy una renta Que puede ser Un pequeño campo Unos ingresos Entonces a veces Se han conservado Los testamentos De estos coaquitas Y son muy curiosos Porque dan toda la lista De sus bienes Es un poco morboso Porque bueno En este tipo Pues legaría No sé Pisos y tal Ellos no Ellos legan momias Entonces aparece Todo el listado De momias Y claro Al final se ve Que son realmente Son personas Que podían obtener Ingresos realmente Muy importantes Formaban parte De una corporación Sobre todo En Tebas Y en todo ello Se ve como estas personas Podían controlar Una cantidad de tierras Bastante importantes Y sobre todo Lo que hacen Es arrendar Tierras de los templos Es decir Es algo muy curioso Como en esta época Digamos En torno incluso Al 700 a.C. Posteriormente En torno al 500 a.C. Estos coaquitas Desempeñan un papel Muy importante A la hora de Arrendar tierras De los templos Cultivarlas Obtener una renta Y pagar impuestos Al templo A veces incluso Se van a asociar Vamos a encontrar En un documento Por ejemplo 15 de ellos Que colaboran En la explotación De las tierras Es algo que a mí Me llama mucho la atención Porque a veces El campo que explota Es relativamente pequeño Tampoco cabe pensar Que pudiera producir Una gran renta Que encima Dividida entre 15 Pues daría lugar A algo A una suma Bastante ridícula Cabe pensar Que quizás son personajes A quienes más que la renta Lo que les interesa Es establecer Ese vínculo Con el templo Porque precisamente En esta época El templo se va a convertir En ese elemento Ese garante de estabilidad Tanto económica Como institucional Y por tanto Como también Cabeza de redes De patronazgo Y de clientelismo En una época En que la monarquía El papel del rey Se difumina En donde por tanto El poder político Se puede ejercer De manera bastante arbitraria Por cualquier Gran señor local Estar vinculado A un templo Proporcionado A cierta seguridad Y es algo Que vamos a encontrar En la documentación De esta época Y esto aquí Vamos a encontrar Que entre estos Koakitas Por ejemplo Vamos a encontrar A pequeños empresarios Y uno de ellos Es una mujer Llamada Chen Hor Aquí Bueno Hay situado A la izquierda Una pequeña Fotografía De Bueno Del libro Que De la pequeña monografía Que Kun Don Kervangel Ha dedicado A esta señora Yo os recomiendo Realmente La lectura De estos libros Porque son Muy muy amenos Y describen De una manera Muy vívida Digamos Cuáles son Las actividades De estas personas Entonces Chen Hor Es una señora Es koakita Es decir Realiza ese tipo De servicios rituales Y ella En su correspondencia A esos documentos Nos indica Como con la renta Que ella obtiene Compra tierras Compra terreno De construcción En parte Con su hermano En parte sola Compra esclavos Compra ganado Compra tierras Y demás Es decir Es una pequeña Empresaria Pero que nos da Una idea Es una especie De pequeña ventanita Sobre esa especie Como de pequeñas Élites provinciales De esta época Que prosperan Gracias a su vinculación A los templos Vuelvo a existir De nuevo Es esta época De ruralización De las élites En el Alto Egipto Y para esta época Sobre todo Una gran parte De la información De que disponemos Procede Del Alto Egipto Entonces aquí Digamos que Chen Hor Forma parte De esta pequeña élite Encontramos otros archivos Por ejemplo De personas Que se encargan De cuidar Por ejemplo Rebaños de ocas Pertenecientes A los templos Y demás Entonces tenemos siempre Continuamente Esa especie De pequeña élite Local Voy a ir terminando Ya mi intervención Y para ello Bueno Simplemente quiero mencionar Como en esta época Digamos Del tercer periodo intermedio De cambios geopolíticos Y demás El comercio Se desarrolla Extraordinariamente Vincula áreas Cada vez más extensas Que ponen ya En comunicación En el Atlántico Directamente Con el mar de China Todo el norte Del océano Índico Con el Mediterráneo Incluso Europa Central Y demás Y podemos ver aquí Como precisamente Egipto Ocupa Un papel Absolutamente Estratégico En esta zona Del Valle del Nilo A veces en competencia Por ejemplo Con otro reino Que va a ser El reino de Cus El reino Nubio Y en esa especie Como de lucha geopolítica Por acceder Por controlar El eje del Nilo En el reino Nubio Son los egipcios Los que conquistan Nubia En la dinastía 25 Son los nubios Los que conquistan Egipto El punto crucial Es siempre Llegar a la zona sur Del Levante A la zona De lo que ahora sería Más o menos La franja de Gaza Es ahí donde convergen La ruta del incienso Es donde convergen Rutas también comerciales Del Mar Rojo De Mesopotamia Y demás Y no es casualidad Que sea la zona Codiciada Tanto por egipcios Cusitas Asirios Neobabilónicos Y cuando cuentan Por ejemplo En sus inscripciones El tributo Que han percibido De esas localidades Las sumas Son absolutamente Colosales Estamos hablando De toneladas Y toneladas De oro y plata Y además Parece ser Que eran Pequenas entidades Políticas De la zona Del Levante Que podían reponerse De esas exacciones Fiscales De una manera Muy rápida Porque 20 años Después Los reyes asiros Llegan Y nuevamente Volven a obtener Una cantidad Colosal De riquezas Entonces No es casualidad Que sea la zona Donde se pelea Todo el mundo Esto va a implicar También una especie De cambio En la geopolítica De Egipto En esta época Es el acceso Sobre todo Al Mediterráneo Las zonas próximas Al Mediterráneo Las que van a conducir Un desarrollo económico Más importante Y poco a poco El Alto Egipto Va quedando arrumbado Como una zona Más conservadora Una zona Más rural Y sin embargo Aquí Lo que nos encontramos En el delta En cambio Es una fragmentación Política Muy importante Pero encontramos Que es una época De fundación De ciudades Es una época De fundación De templos Y es una época En la que se van a establecer Vínculos muy muy intensos Sobre todo Con todo el mundo egeo Y con todo el Mediterráneo oriental Va a ser la época En que por ejemplo Los reyes saítas Posteriormente En torno al 600 550 a.C. No van a dudar Por ejemplo En realizar ofrendas votivas En los templos griegos Tanto en Grecia Como en Asia Menor Porque hay un vínculo Muy estrecho A la hora de incorporar Por ejemplo Mercenarios griegos Para poder desarrollar Una campaña Bastante agresiva En Levante Esa campaña Tiene como objetivo Controlar por ejemplo Esas zonas Del sur de Levante Donde convergen Las rutas comerciales Y también otro objetivo Quizás más modesto Pero que es muy importante En esta época Es el control Es el acceso A la madera Es decir La madera Para que os hagáis Una idea Simplemente Una localidad Del sur de Levante Como la ciudad Era de Ascalón En esta época Era una ciudad De unos 30.000 habitantes Necesitaba importar Cada año Como mínimo Unos 2.000 vigas De gran tamaño De madera Imagina lo que esto representa Si lo citamos A la escala de Egipto El tráfico masivo De madera Que tenía que tener lugar Y esto implica Acceder sobre todo A Anatolia O Líbano No va a ser casualidad Por tanto Que la política imperial egipcia O los intentos De política imperial egipcia De esta época Se dirijan Hacia esta zona Todo ello Va a diluar A un sistema Muy intrincado Donde por ejemplo Los asirios Van a prohibir La exportación De madera Hacia Egipto Para privarle Precisamente La creación De una flota Pero todo ello Quiere decir Que Egipto Necesita recursos Esos recursos Van a proceder De la agricultura Y esa agricultura En el caso del delta Conlleva la colonización Agrícola De todo el territorio Esto va a dar lugar A un fenómeno Voy terminando Me voy a saltar Algunas cosas Va a dar lugar Sobre todo A la aparición De lo que se llaman Las estelas De donación Que marcan Una ruptura Muy importante Con lo que ocurre En el alto Egipto Si el alto Egipto A fin de cuentas Hay una cierta Continuidad Institucional Es el templo Es el templo de Amón El que controla Toda la zona Hay una especie Bueno Se gobierna También mediante Oráculos Etcétera Se reconoce El poder de Amón En cambio En la foto Que os he mostrado Antes Sobre la fragmentación Política del delta Se ve la aparición De numerosos estados A veces Se combaten entre sí Pero al mismo tiempo Es una época Digamos Muy vibrante Muy rica Sobre todo De desarrollo comercial De instalación Incluso De mercaderes griegos En el interior De Egipto Y es por tanto Una época Donde ese desarrollo De nuevo De los templos Va a permitir El desarrollo De la agricultura Alrededor de ellos Hay un mecanismo Muy curioso Que nos permite Medir en cierto modo La escala De todos estos cambios Y es un fenómeno Casi exclusivo Del delta Y en parte Un poquito Del Egipto medio Son las estelas De donación De aquí os muestro Algunos ejemplos Son estelas Mediante las cuales Un particular O el rey Dona tierras A un templo Y entonces Bueno Esas tierras Teóricamente Van a servir Para realizar ofrendas Para el dios local Y demás Hay unas 120 Más o menos Para esta época Aquí en este mapa Aparecen más o menos Distribuidas por épocas Y por localidades Se ve como Por ejemplo Zonas como Saiz Bueno Básicamente la zona Del delta La mitad occidental Del delta Una zona Que en ciertas épocas De la historia de Egipto Había tenido un desarrollo Urbano realmente muy pobre Realmente en esta época Florecen Pero no es un caso único Podéis ver que en otras zonas Del delta Ocurre lo mismo Entonces las estelas De donación Es una especie De indicador Que nos permite Ubicar más o menos Los centros Que están prosperando Aquellos centros Donde se están creando Realmente Grandes explotaciones Agrícolas Y sobre todo Aquellos centros Donde se están empezando A consolidar Nuevos polos políticos No va a ser casualidad Que por ejemplo Saiz Que aparece A la izquierda Una especie de círculo De gran tamaño Es una zona Por tanto Donde hay una gran intensidad En el depósito De este tipo De estelas De donación Pero esto también Porque es un reino Que se está consolidando Gracias precisamente A los contactos comerciales Que establecen Con todo el oriente Los asirios Cuando conquisten Egipto Por ejemplo Se van a apoyar En los gobernadores De Saiz Como una especie De aliados Frente A otros poderes Rivales En el Nilo Y los reyes de Saiz Van a saber jugar Muy bien En esa posición También intermediarios Comerciales De intermediarios Con el levante Y con los grandes poderes Del próximo oriente Para consolidar Su poder Y convertirse Realmente En el poder Dominante De Egipto Si comparamos La historia De esta época Con la historia De otras épocas De Egipto Por ejemplo En el Reino Medio En el Reino Nuevo Siempre fue la zona De Tebas La que lanzó El proceso De reunificación Del país Es la zona Cuyos intereses Comerciales Le llevan A unificar Egipto En cierto modo Porque eso Implica el control De todas las rutas Que pasan Básicamente Por el eje Del Nilo También en parte Por el eje Del desierto En esta época En cambio Se produce Un fenómeno contrario Es la unificación Va a proceder Del norte Y esto yo creo Que marca muy bien Los cambios políticos Que tienen lugar En esta época Es un fenómeno Que no hará Sino continuar Con el tiempo Pensad por ejemplo Cuando se produce La conquista De Alejandro Magno En la fundación De Alejandría Será de nuevo El reconocimiento De que es El delta Y sobre todo El delta occidental En la zona Por donde pasa Ahora en gran medida Ese comercio Esta es una época También en la que Ese desarrollo De los intercambios Comerciales Va a tener consigo El desarrollo De los contratos Esos contratos Los primeros Que conocemos Son sobre todo Contratos matrimoniales Pero también Como por ejemplo Conocemos bastantes Contratos De tipo agrícola Protagonizados en general Por los coaquitas Aunque no únicamente Por ellos Y en esta época También se va a producir El desarrollo De un nuevo tipo De documento en Egipto Son lo que se llaman Los códigos legales Esos códigos legales Sobre todo Hay uno más conocido El de Hermópolis Es tardío Pero al parecer Recupera información De esta época De en torno al 600 Puede que incluso Al 700 a.C. Y vemos como La gestión de la tierra El alquiler de la tierra Todas las operaciones Que tienen que ver Con la tierra De los templos Y demás Ocupan un papel Muy importante Entonces Ese papel del templo Todavía como gestor Y como motor De la actividad económica Va a continuar Incluso en zonas Muy modestas Por ejemplo En una localidad Del Egipto Medio Y con ello Concluiré mi intervención Donde podemos conocer Las estrategias Y los aspectos morbosos Que tuvieron lugar Localmente Gracias a un documento Excepcional Que es el papiro Raylands Número 9 Y este papiro Se nos indica Como bueno Hay una especie De pequeña comunidad De sacerdotes Que domina el templo local Y que ha terminado Por usurpar Las tierras Del faraón Entonces hay un personaje Un agente del faraón Lleno de celo administrativo Que decide Que eso no puede seguir así Se enfrenta a los sacerdotes Consigue recuperar Esas tierras Para el faraón Y oh que casualidad Consigue también Un puesto muy importante Del templo Para él y para su familia Es decir Es una manera De integrarse allí Y de conseguir tierras Los sacerdotes Reaccionan De manera Digamos No muy cooperativa Porque asesinan A dos miembros De la familia O del entorno De este personaje Y esto va a dar lugar A una disputa Muy agria Entre estos dos sectores Enfrentados Que es todo este papiro Demótico Donde cada uno de ellos Va a intentar movilizar Sus apoyos Por ejemplo Acudiendo Unos Digamos al canal oficial La justicia del faraón Pero bueno Por si aquello falla Cada uno va a recurrir Unos por ejemplo A un personaje A un eunuco De la corte del faraón Que puede intervenir A favor de Sobre todo De los sacerdotes Entonces en todo caso Lo que me interesa Es que ese templo Los sacerdotes Indican claramente Que ellos pueden pagar Sobornos Muy 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 interesantes Creo que en algún caso Son como 200 o 500 sacos De cereal Una gran cantidad De aceite de ricino Que tenía una gran importancia En esta época Para la iluminación Y sobre todo Para la curtiduría Del cuero Y al final Pues parece ser Que son los sacerdotes Más o menos Los que agatan Casualidades de la vida Pero todo ello Lo que quiero decir Es que estos templos Incluso a escala local Siguen siendo Un polo fundamental De articulación De la vida Política De la época Tenemos por ejemplo Muchos textos literarios Donde nos indican Como en esa especie De pequeña localidad Aldeana Y demás Hay dos personajes Que son citados Como tales Como los Los grandes hombres Son los potentados locales Que controlan Un poco La vida comunitaria Pero su gran base de poder Va a ser el templo local Y para ello Por ejemplo Hay un texto literario Muy bonito Que incluye Bueno Que nos describe Cuál es el papel De nuestros grandes hombres Y él indica Como desempeña Un papel De jefe del templo local Jefe de sacerdotes Indica que Por esa función Él cobra Una serie de rentas En forma Bueno De parte de las ofrendas Parte de los bienes Entregados al templo Pero claro Lo más interesante Es que si él Controla el templo Quiere decir Que él también decide Sobre el destino De las tierras Del templo Entonces no es casualidad Él indica también Cómo explota Y cultiva esas tierras Lo que le permite Ser el personaje Dominante local Y él indica Cómo ha casado A sus hijas Con los hijos De otras familias De grandes hombres Y viceversa Cómo sus hijos También van a emparentar Con esas otras personas Con otros poderosos locales E incluso va a indicar Cómo él mantiene Una red de clientelismo Bastante amplia Donde esos personajes Me parece que son Considerados como Sus hijos Es decir Sus dependientes Entonces ese templo Veis como Sirve como base de poder A este tipo De individuos Que además ejercen Una labor Como de jueces informales A nivel local También intermediarios Por ejemplo Ante la administración Del estado Si hay algún tipo De conflicto Y demás O sea La justicia del faraón Puede estar muy bien Pero si uno tiene contactos Con nuestros grandes hombres Pues digamos Que todavía está mejor Y todo ello Por tanto Digamos De esta manera muy rápida Quiero concluir Indicando Cómo el tercer periodo Intermedio Es una época de cambios Muy importantes En la historia de Egipto Pero sin embargo También se advierte Una serie de continuidades Básicamente Los templos Siguen siendo polos De poder económico Y político Siguen controlando tierras Pero sin embargo Lo que sí se observa Es que cada vez más Se produce la integración De esta economía En unos circuitos Donde el peso Del contrato De la transacción privada Del comercio Van a ser cada vez más Y más importantes Hasta que llegue El periodo helenístico Sobre todo De la época romana Donde incluso Estos templos Van a terminar Siendo auténticos Fósiles De otra época Y donde los reyes Ya terminen Usurpando Sobre todo De la época tolemaica El control Sobre estos templos Que pasará A manos del Estado Entonces vemos Y vemos como gradualmente Ese poder Que habían acumulado De los templos En una zona del Delta Entonces vemos como realmente Son instituciones De una importancia Y de un poder Económico considerable Entonces bueno Muchas gracias Por la paciencia de todos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!